¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre 20 datos y curiosidades acerca del actor Parvogun que continúa conquistando a los fanáticos con su cara de bebé y su físico bien construido. Si ya eres un amante de Parvogun o simplemente lo estás conociendo, aquí hay 20 datos sobre el actor que te llevarán por una montaña rusa de emociones. Me gustaría saber en qué drama conociste a Parvogun. ¿Tu opinión? Déjamela en los comentarios, pero claro al final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Parvogun nació en Seúl, Corea del Sur, el 16 de junio de 1993. Como el menor de tres hermanos, su madre estaba embarazada de él a una edad avanzada. Sufría de una enfermedad y consumía medicamentos recetados sin saber que estaba embarazada en ese momento. Después de que sus padres se enteraron del embarazo, consideraron abortarlo porque estaban preocupados por dar a luz a un niño con malformaciones. Afortunadamente, sus padres decidieron continuar con el embarazo, pero los desafíos no terminaron ahí. Al nacer, tenía fiebre alta y estuvo gravemente enfermo durante varios días. Sin embargo, finalmente se recuperó y fue nombrado Bogum, que significa espada preciosa. Aunque sus rasgos limpios y su piel suave pueden sugerir lo contrario, la realidad es que su vida no ha sido un lecho de rosas. La madre de Parvogun falleció cuando él estaba en cuarto grado. El sueño de Parvogun era ser cantante y compositor, por lo que envió un video de sí mismo cantando mientras tocaba el piano a varias compañías de entretenimiento. Más tarde, aceptó una oferta de Cyrus HQ, una de las principales agencias de gestión del talento en Corea del Sur. La compañía sugirió que cambiara de rumbo para convertirse en actor, lo cual aceptó. El actor tuvo su primer gusto con la fama con el drama Hello Monster que salió en 2015, en el que actuó como psicópata. Recibió excelentes críticas por su actuación después de que se emitió el programa. Luego ganó el premio al Mejor Actor de Reparto y el Premio a la Popularidad a la edad de 22 años. Parvogun protagonizó Reply 9088 en 2016 como un prodigio que es increíblemente tonto en la vida real. Reply 9088 es el tercer key drama de la serie Reply. Al igual que con todos los otros conmovedores dramas de Reply, este también fue un gran éxito, alcanzando una calificación de 19.6%. Debido al éxito de Reply 9088, la celebridad coreana y sus coprotagonistas masculinos protagonizaron el reality show coreano llamado Jode Over Flowers, en el que el grupo viajó a África juntos. Otro de los dramas que solidificó el estatus del actor fue Love in the Moonlight, que salió en 2016. Las calificaciones para el drama alcanzaron un máximo de 25.3% e hicieron de Parvogun un nombre familiar. Por su papel como Choi Taik, un genio jugador en Reply 9088, el actor no solo movió las piezas de Go en blanco y negro sin pensar. En cambio, se encargó de aprender el juego de estrategia y la etiqueta para representar a su personaje perfectamente. Parece que Parvogun es un buen tipo de principio afín. Cuidar a las personas que lo rodean parece ser su segunda naturaleza, ya sea un coprotagonista o un miembro del personal. Entre los muchos cumplidos de sus colegas, la actriz Ramirán, que trabajó con él en Reply 9088, lo elogió y asó al mismo tiempo cuando dijo, Bogum no tiene ningún defecto. Eso es lo que lo hace tan aburrido. El actor es un graduado en teatro musical de la Universidad de Myeonggi. Fue el director musical de su producción de graduación, llamada Hairspray. Parvogun puede parecer tranquilo y serio, pero sabe cómo divertirse. Su baile bombastic para el tráiler de Love in the Moonlight fue noticia cuando salió por primera vez. Desde entonces, se le ha pedido que muestre su baile en varios programas de variedades. Parvogun es un gran fanático del ídolo del K-pop de primera generación, Lee Hyo Lee. Entre sus admiradores, es conocido cariñosamente como Babvogun. Bab, que significa arroz, debido a su buen apetito. Al igual que con todas las celebridades coreanas, al unirse a su empresa de gestión de talentos, Parvogun, recibió su propio automóvil para viajar. Sin embargo, continuó siendo visto en el transporte público varias veces. Después de que su popularidad se disparó en 2016, el actor comentó, Ahora tampoco creo que pueda viajar en el metro. El actor se declaró en bancarrota en 2014, pero no fue decisión suya. En 2008, Parvogun se hizo firmar como co-garante cuando su padre tomó un préstamo de 30 millones de wons para iniciar un negocio. Como su padre no pudo pagar la deuda, el préstamo acumuló intereses a lo largo de los años, llegando a cerca de 800 millones de wons. El tribunal ordenó a los acreedores que cancelen la mayor parte de la deuda, y Parvogun pudo pagar los 30 millones de wons en su totalidad en seis meses. Parvogun es amigo de muchas celebridades en la industria del entretenimiento. Algunos de sus amigos más cercanos son Son Joon-Ki, Yoo In-Soon, Cha Tai-Hyun y Vee de BTS. Parvogun fue el anfitrión de Music Bank durante un año, de 2015 a 2016. Posteriormente, fue invitado nuevamente a ser anfitrión en The Music Bank World Tours en Singapur, Indonesia, Chile, Berlín y Hong Kong. Su aparición como anfitrión para Music Bank significó su creciente popularidad en la industria del entretenimiento coreano. Otras estrellas en ascenso que lo precedieron temprano en sus carreras incluyen a Son Joon-Ki, Son Haikyo y Par Seo-Jun. Parvogun podría tener el toque de midas. La frase Parvogun Effect fue acuñada para resaltar su poder como endosante. Gracias a sus muchos apoyos, incluso consiguió el primer puesto en la lista de las 40 celebridades más poderosas de Forbes Corea en 2017. Más recientemente, el actor se unió al grupo de K-Pop BTS para anunciar Coca-Cola. El próximo servicio militar de Parvogun ha dejado a muchos fanáticos devastados por el hecho de que no estará en la pantalla por algún tiempo. El actor solicitó unirse a la banda militar de la Marina y se espera que se enliste el 31 de agosto de 2020. Antes de su alistamiento e interrupción temporal en la industria del entretenimiento, el actor ha preparado una canción dedicada a sus fanáticos con la ayuda del cantante y compositor Sam Kim. La canción será lanzada el 10 de agosto de 2020. La última serie de K-Drama del actor es A Record of Youth. Trata sobre modelos y se emitirá a partir de septiembre de 2020. En el nuevo drama, Parvogun interpreta a Sai Hien Yun, un modelo convertido en actor que lucha por encontrar su pie en la industria de la actuación. También protagoniza A Record of Youth junto a la actriz Parzodam, conocida como Jessica en la película taquillera llamada Parasite. Tiene una nueva película con Gong-Yo. Puedes estar seguro de que el dúo te dejará boquiabierto mientras adornan la pantalla grande en 2020. Parvogun interpreta a Seo-Bok, el primer clon humano. Gong-Yo interpretará el papel de Ki-Hun, un ex agente de inteligencia. El actor está impara protagonizar otra película llamada Wonderland, junto a un elenco repleto de estrellas que incluye a Gong-Yo, Choi Bu-Shik, Su-Shi, Yun-Yumi y la actriz china Tang Wei. La estrella Hailu nos encanta a todos con su hermoso rostro y gran corazón. Incluso si estás decepcionado por su próximo servicio militar, puedes mantenerte optimista con los nuevos y consecutivos shows de Parvogun que se lanzarán pronto. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, no se vayan sin darle una manita arriba y compartirlo en sus redes sociales. ¡Cuídense mucho! Y sobre todo, no dejen de sonreír, que eso es lo más importante. Esto fue... ¡Keller Vick! ¡Suscríbete al canal!